Cuando nosotros bailamos juntos, se llama Spear and Shield, o lata y escudo. Es como una forma de la talla, cuando dos guerreros encuentran en la pisa de la talla y mimican los movimientos de un lucha, un palero. Mira como nosotros entra y sale, y al final solo hay uno escritorio y el otro ya está, ya está fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!